Bueno gente, simplemente yo soy Pablo Rodríguez, Diego Armando Rodríguez, Santiago, Alejandro, Santiago, Belén, Muchacho, Pedro, Ramírez... ¡Lata! ¡Lata! ¡Soy el agua que mata tu sed! ¡El castillo, la torre yo soy! ¡La espada que guarda el caudal! ¡Ricky Martín, Gustavo, Antonio Banderas, Pedro, Rodríguez! ¡Muchacho, muchacho, hombre, Raúl, Salvador, Santos, Currido, Domingo, Gabibia, Ecoma! ¡Forte! 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 ¡Forte!